Las hermanas Elvira y Gloria Travesí eran las figuras más respetadas en el teatro por entonces. Ellas pasaron a la televisión ocupando siempre roles protagónicos. Elvira Travesí era la madre de Gloria María Ureta. Era la imagen de la mujer fuerte, la madre abnegada, que vence siempre obstáculos. La estima estuvo aquí hace un ratito. Si vino un rato antes la encuentra. Gloria María, en cambio, siempre tuvo papeles de muchacha frágil y romántica, como el de Bianca en Nino, donde hasta hoy se le recuerda. ¿Sabes lo que vamos a hacer? De ahora en adelante me voy a comer tres buenos trozos de carne en el almuerzo y otros tres en la... En los albores de la televisión, Vlado Radovic, Alfredo Buroncle, Orlando Sacha y Enrique Victoria, un actor de carácter, arrancaban los suspiros de las primeras televidentes peruanas. Cuando salieron las primeras telenovelas en el Perú, allá por el año 59, sólo 40.000 hogares tenían televisión. En las pocas casas donde había llegado la magia, todo el barrio se reunía en torno a una historia de amor imposible con obligado final feliz. Pocos saben que antes que Brasil fuera una potencia telenovelera, los peruanos ya hacían y distribuían telenovelas en todo Latinoamérica. Las primeras telenovelas en la televisión peruana comenzaron siendo pequeñas obras de teatro, donde trabajaban autores de renombre que dejaron las tablas por el set de televisión. Para adaptarse a las enormes cámaras, antes de salir al aire, los actores ensayaban con unos cajones de madera con patas que simulaban las cámaras de televisión. Las primeras telenovelas que se transmitieron en el Perú eran en vivo y en directo. Si los actores se equivocaban, todo el mundo se enteraba. Había que tener nervios de acero y una memoria prodigiosa, para saberse de corrido un parlamento de 10 minutos o más. María Elena Morán era la menor en la historia de Tres Hermanas, la telenovela que tuvo más éxito de las primeras que salieron al aire. Desde entonces, las telenovelas dejaron de ser teleteatros unitarios, para extenderse a 30 capítulos o más. María Elena Morán recuerda que la historia de Tres Hermanas se había prolongado tanto, que pidió que mataran a su personaje, porque tenía que viajar. En el 62, se hace la primera versión televisiva de la famosa radionovela El Derecho de Nacer, con Silvia Vega y Miguel Arnaez. Quienes asistieron a los inicios de la televisión, recordarán a Carola Yonmar, una mujer que realizó una gran cantidad de telenovelas, cuando comenzaban los años 60. El amo, La casa de las lilas, El seminarista de los ojos verdes, son solo algunas telenovelas, que formaron parte de una larga lista de melodramas, que se hicieron en una época en que la producción era sorprendente. La segunda fue El extraño doctor, con Jorge Almada, que era un actor argentino, y Xavi Cámaris, esta nuestra querida Xavi. Y hicimos cumpleas barrascosas. Después hice Rebeca, una mujer inolvidable, y se llegaron las jirubias, Luis Bronfield, hice Sangre y arena, Ebra Juibañez. O sea, agarramos obras clásicas. Hicimos Doña Bárbara, una larga telenovela con Mari Carmen Gordon, que es española en el papel de Doña Bárbara, Xavi Cámaris y Fumosuija. Teníamos un elenco extraordinario, estaba Ricardo Fernández, Jorge Montoro, Reque Victoria, Novoa, Blumen, el papel de Santos Ruzado. Desfilaron prácticamente todos los actores que estaban con ellos en él. Gloria Travesí, Fernando Larrañaga, el... Los Hipócritas Con la llegada del videotape, las telenovelas comenzaron a grabarse en cintas que se guardaban en grandes carretes. La primera fue Caras Sucias, en el 62, con Gloria María Ureta y Vlado Radovic. En el 69 aparece un gran éxito. Desde el derecho de nacer, la historia del hijo abandonado es pieza clave en el melodrama latinoamericano. Los primeros melodramas que se llevaron a la pantalla en la televisión peruana no eran otra cosa que pequeñas obras de teatro que con el tiempo se fueron llamando telenovelas. Héroes y villanos vivieron siempre entre nosotros, desde que la televisión salía en blanco y negro. Pocos saben que el joven que voltea en estos momentos es Fernando de Soria, que llegó de Argentina cuando comenzaba en los años 60 y que hizo más de 25 telenovelas en el Perú. Normalmente eran papeles de galán, normalmente, salvo en algunos casos que eran papeles diferentes, como cuando hice de un cura.